Si me bajan un poquito de la luz, porque ya estamos de regreso aquí en el Club del Italiano. Ya estamos en Zorro para Mujeres Desesperadas. Desesperadas todo, todo, todo el elenco de Zorro para Mujeres Desesperadas. Vean, todos muy sexys, vean la cara del turista. El turista, el cuerpazo del pocho. El pocho, sexy, cremúsculo. Pablito, vean, este para besar, este es impresionante. Ya tiene como 10 días con la playera de rayados. Esa es, esa es. Ya se cambió de pañal. Tambaronil, las chichas de la señora. Un brasier, la boró. Mascaquín, que ya tiene mi pelle. La señora, que brinque, la señora, que brinque, que brinque, que brinque. Señora, la boró vende brasiers, eh, si quiere comprarse. Ahorita lo hace, dale, brinca, 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 brinca. Yo no tengo nada, hombre. Yo no tengo, yo no tengo. A ver, señora, tiene como 16 hijos, ¿verdad? ¿Quién crees que te baile? Y Mascaquín, baila. Así. ¡Baila! ¡Baila, hermanos! A ver las manos. ¡Ya la suelta! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo quieres tocar! ¡Lo quieres tocar! Porque se mostraba algo. Ya, ya conecto, ya conecto. Muy bien, ¿te gustó, bebé? Ahora, le va a pasar su lugar y la que sigue. Vamos con la que sigue. Y la que sigue. La de la blusa de Kiri. La de Kiri. Pítasela, rómpesela, que se quede en Brasil. Ahorita la voy a romper, nada más porque no es mi hijo de fresa. ¿Quién crees que te baile, bebé? El pocho. El pocho. Y el pocho. Baila. Así. ¡Ea! El pocho se está estimulando solo desde acá. No se vale tocar. Dame las manos. Tienes tocar, tienes tocar. Tienes tocar. Tienes tocar. ¡Ea! El pocho, la caridad del pocho. ¡Ya, muy bien! ¿Te gustó, bebé? Está enamorada del pocho. Aquí cumplimos fantasías en el Club del Italiano. Venga, vamos con la otra. Ahí va la de pantalón rosita. ¿La señora? La señora, la señora. La señora que ha tenido múltiples embarazos. No, la señora ha tenido... ¡Que brinque, que brinque! Ya aparece perrita vieja. A ver, ¿quién quiere que le baile, señora? Todos. Todos. ¡Golosa! 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 ¡No! Ha de tener la señal del Club del Italiano. ¿Quién quiere que le baile? ¡Rombos de amor! ¡Rombos de amor! ¡No! ¡Poncho! ¡Ya rectificó! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Rombos de amor! ¡Mégate! ¡Manos atrás! ¡Rompo hacia la luna! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, dos! ¡No, no pudo! ¡No pudo! ¡Ya no pudo! ¡No, venga! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ok. ¡Y el pitbull baila! ¡Así! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea! ¡Brincale! ¡Señita el pantaloncito! ¿Qué es esto? ¡No hay palo de frente! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué padre! ¡Le gustó, señora! ¡De hecho, es su hijo también! ¿Le gustó? ¡Hable, hable! ¡Sí, sí! ¡Señora! ¡Súbate la bruza, señora! ¡Qué padre, maridad! ¡Estaba bien! ¡Tenga luces encendidas! ¡A ver, quién más! ¡Quién más! ¡La fuera! ¡La abuelita bonita! A ver, ¿quién quieres que te baile, bebé? ¿Están subiendo las manos tan nerviosa o qué? ¿Quién quieres que te baile? ¡Pablito! ¡Pablito del Poncho Valé! ¡Reventando el rey Pablito! ¡Todo eso, Pablito! ¡Y eso que no come bien, eh! ¡Y Pablito, baila! ¡Así! ¡Bien! ¡Bien! Todavía no empiezo la rola, Pablito. ¡Te lanzaste muy... ¡Tienes una rola más prendida, güey! ¡Oye! ¡La canción del 95 que no me he hecho hoy! ¡Esa, esa, esa! ¡Sin tocar, sin tocar! ¡Manos atrás! ¡Estímulate con la vista! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Doble, doble, Pablito! ¡Agarra doble! ¿Estás listo ahora, Pablito? ¿Te gustó, bebé? ¡Sí! Ok, pasa de tu lugar. La siguiente, venga. ¡Una boca muy sensual! ¡Echale ganas, píste se agarra la boca y todas las cosas que tiene los pares de ojos! ¿Qué quieres que te va a ver? ¡El pocho! ¡El pocho ya bailó! Y cuando se repite, ¿qué dice el público? ¡No! ¡Dijo, oye, el pocho! ¡Ah! ¡Dijo pocho! Ok. ¡Y papá! ¡Y! ¡Y! ¡Papá! ¡Batiespanto, baila! ¡Así! ¡Mosa, moza, así vos se me mata! ¡Alto la música! ¡Ay, animal! Se hace popó, cuidado, trae pañal. Voy a pasar a los más. ¿Quién? Pásale. ¡Báinale! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Báinale! ¡Ella, ella! ¡Ella! ¡Muy bien! ¡No, no le gustó! ¡No le gustó! Ahí está. ¿Te gustó, bebé? No. Yo ya sé. ¡Está muy guapa, eh! Pásale, señora. Déjame tus datos aquí ahorita en recepción. ¿La señora pasó directo? La señora. ¡Ah, se perdió directo, señora! ¿Quién quiere que le baile? ¡Yo! Es que luego, de repente, la europea con destellos en fósforo y de púrcura, con destellos en fósforo. Y papá baila así. ¡Cállese los discos, señora! ¡Ya voy a bailar! ¡Cállese los discos, señora! ¡Ya voy a bailar! ¡Ay, se ha volvido! ¡Ya voy a bailar! ¡Ay, se ha volvido! ¡Ah, se ha volvido! ¡Ah, se ha volvido! ¡Ah, se ha volvido! A ver, ¿quién más? Una más. Pásame a la muchacha. Ah, mira. ¿Cuál? A ver, ¿quién quieres que te baile? Y el turista baila así. ¡Música viva del chimpancé! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, más! ¡Listo, no! ¡Listo, no! ¡Listo, no! ¡Muy bien, me encantó! ¿Y la que falta? Faltan dos, ¿eh? La del pantalón rosado y la de naranja. ¿Quién quiere que le baile, señora? ¡Chilaquil! ¿Es una muchacha? ¡El Chilaquil! ¡Quiere cumplir su fantasía! Y el Chilaquil baila así. ¡Ya! Sin camisa. ¡Muy bien, me encantó! ¡Ya! ¡Listo, no! ¡Muy bien, chilaquil! ¡Muy bien, chilaquil! la bala para el miércoles la de rayados le gustó señora quería que la baleche y la quinoa que la vea su marido y que diga mira la rosada pásale la de rosa quién quieres que te baile bebé roby quieres tu regalo tu regalote no por eso sí sí la vez pasada no me quiso bailar bueno que dale no pero tiene que ser más se yo te pego como completo se yo te pego ¡Ay, ay! ¡Seo, chico! ¡Va a salir aquí divertido! ¿Qué pasó? Huele bien feo el perro, güey. ¿Por qué se callaron todos? ¿Te gustó? ¡Se callaron todos! ¡Ven, ven, ven! Ya vio todo el show, a ver. ¡Te gustó! ¡Claro! ¡Le encantó! A ver, volteate tú. ¡Y juntos! Oye, ¿qué no pasó? Robyn, nadie lo quiere. ¡Nadie pido! Crepúsculo. Nada más. Y ahora sí. ¡Juntos! ¡Somos! ¡Solo! ¡Para Mujeres! ¡Desesperadas! ¡Gracias! ¡Buen día, pues! ¡Buen día, pues! ¡Ea! ¡Buen día, pues! ¡Ea! ¡Con todas! ¡Venga! Ea, 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 ea. Eso, eso, falta de mujer. Está bueno, está bueno. Bombastic, je veux ton bonbon. Robos y amor, robos y amor. No te escuchas, no te escuchas. A ver, puse mi micrófono. Si te caías, no te escuchas. Ahí está.